Música Mi nombre es Lucimarina Mosquera Moreno y tengo 47 años. Bueno, yo vengo del Bagram, Antioquia, o sea, toda mi familia es del Chocó. Pero, pues, yo ya nací por acá, en Antioquia. Bueno, mi familia era minera y entonces las condiciones no estaban, pues, como muy buenas por allá. Acababa como de entrar la guerrilla, en ese tiempo le decían la chusma, porque eso hace mucho tiempo. Entonces, ellos se vienen para acá, para Antioquia. Estuvimos allá en el Bagre mucho tiempo, pero allá también hubo problema de guerrilla, que acusaban a las personas, pues, como de colaborar con el ejército. Entonces salimos desplazados y nos vinimos para acá, para Medellín. Y no sabíamos, pues, como ubicarnos aquí en la ciudad, pero ya poco a poco nos fuimos, nos fuimos ubicando. En ese tiempo nosotros ni siquiera declaramos, sino que comenzamos como a tratar, pues, como de resumir de la nada y así fue todo. Primero llegamos a Enciso. Estábamos en Enciso y después nos fuimos para Robledo. Estando yo en Robledo, mi mamá muere. Y entonces vinimos y la enterramos aquí en el San Pedro. Y el bus nos trajo acá a Moravia, porque acá habían unos familiares que vivían en Moravia. Entonces cuando yo paso por aquí, a mí me da como por colocar un negocio acá, porque había mucho ambiente, mucha gente. Aquí a Moravia llego hace ocho años, en el 2014. Yo no sabía si me iba a ver bien, si me iba a ver mal, pero era lo único que tenía. O sea, no tenía como otra opción en el momento. Yo siento que poco a poco nos han ido como aceptando un poco más. O sea, todavía hay racismo, pero no tan marcado como cuando yo era niña. Podemos estar hablando de 25 años atrás, el racismo aquí. O sea, eso era algo que uno psicológicamente lo dañaba, porque era un pecado prácticamente ser negro. Moravia solo es un mito que la gente habla, que es muy peligroso. Yo tengo tres hijos y aquí los he criado y no pasa nada. Acá esto es bueno. Moravia es puro sabor, negocio. O sea, yo no sé, supuestamente esto acá es un barrio pobre, pero acá se mueve mucho dinero. Una cuñita, que vendo limonadas, empanadas, papas, para que me vengan y me compren. Gracias. 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 Gracias.